Amigos en el día de hoy les traigo un nuevo bug de experiencia dentro de Fortnite El cual la verdad es que está bastante pero bastante roto Y en esta ocasión se los quería compartir aquí por el canal Así que bueno, hola que tal chicos como están Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el día de hoy les voy a mostrar este nuevo bug Que bueno, sería un nuevo método que acabo de encontrar Pero bueno, antes que todo y antes que nada les recuerdo No se les olvide suscribirse, bueno, dejar su like en este mismo video Y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden obviamente utilizar mi código de creador Jacobo Y en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Como lo hacemos habitualmente por el canal Les quiero recordar en el día de hoy llegó este nuevo paquete El cual está bastante bonito y el vale la pena ya lo pueden encontrar Disponible por mi canal por si tienen alguna duda de comprarse o no comprarse este nuevo pack Pero bueno amigos, comencemos rápidamente con este bug Nos vamos a tener que venir aquí en el apartado de código de la isla Y vamos a tener que introducir este código 3890-955-6290-V37 En esta ocasión sería este el código que tenemos que ingresar Así que bueno, le vamos a dar en listo y le vamos a dar en jugar Ya una vez que nos haya cargado el mapa Como sabrán y muchos de ustedes ya conocerán este mapa Pero hay un nuevo bug de experiencia el cual está bastante roto Pero recuerden que si quieren apoyar el canal Pueden poner aquí mi código de creador Jacobo YT Para seguir trayendo más videos todos los días como este Este no es un requisito Pero si me quieren apoyar como creador de contenido Se los voy a agradecer demasiado Pero bueno, esperaremos los segundos que necesitamos esperar Bueno, ya una vez que ustedes les haya cargado el mapa En esta ocasión tenemos que hacer un paso bastante importante antes de comenzar Y bueno, esto simplemente lo hago para que recuerden que si este tipo de videos les son de utilidad Y quieren seguir, bueno, quieren que siga trayendo más videos como este Recuerden suscribirse, pegarle un bonito like Y recuerden quitar este código de creador Y poner mi código de creador Jacobo YT en la tienda de Forda Y miren, hasta confeti aparece de la emoción Y de la celebración Porque estás poniendo mi código Así yo estoy cada que están poniendo ustedes mi código de creador Pero bueno, ya una vez dicho lo siguiente Comencemos rápidamente con este bug Vamos a tener que buscar mismamente este pequeño botoncito Que tenemos aquí enfrente Y en esta ocasión, bueno, aquí es un método El cual si nosotros presionamos este botón Como podrán estar observando Nos estaría entregando bastante experiencia Simplemente por presionarla Pero esta no es la experiencia importante que buscamos Simplemente se los quería mostrar como método Bueno, pues ahí lo tenemos En esta ocasión tendremos que estar construyendo 3 escaleritas Así como yo Y bueno, después de aquí 5 suelos 2, 3, 4 y 5 suelos Y justamente por este mismo apartado Estaremos encontrando 2 botoncitos Los cuales nosotros simplemente presionamos Y como verán Nos estarán entregando bastante experiencia A mí ya no me entregan tanto en mi cuenta Bueno, me están entregando brutal Y eso que ya no tengo XP Dentro de mi cuenta de Fortnite Por lo mismo de que yo ya me acabé La experiencia del modo creativo Y aún así me está entregando Te puede entregar hasta ti En un golpe 20,000 puntos de experiencia Y ya se los digo yo Porque de verdad Este bug aún sigue estando funcionando Y la verdad es que está rotísimo Así que les recomiendo que lo prueben Miren, en menos de lo que llevo hablando Un minuto casi casi Ya llevo 6,000 puntos de experiencia Que la verdad es que está brutalísimo este bug Así que bueno Aquí justamente vienen Lo presionan y todo este rollo Bueno, también pueden venirse de este otro lugar Y aquí tendrían otro botón Que de igual manera Les estaría entregando todavía más experience Amigos, de verdad Yo no tengo experiencia del modo creativo Y esto está funcionando Así que yo creo que Por haberte traído este método Me merezco una bonita suscripción Y un bonito like Ya saben que si quieren Que siga trayendo Código Jacobo GT Para traer más bugs al canal Esto no es necesario para el bug Pero si te gusta el contenido Y quieres que lo siga Bueno, lo quieres seguir apoyando Código Jacobo GT Pero bueno, la verdad es que Este método está rotísimo Así que les recomiendo que lo utilicen Y otro que bueno También sería aquí Construir tres escaleritas Y creo que aquí serían No, sería una escalera Y tres, bueno Tres suelos Así, uno, dos, tres Y por aquí Encontraremos otro botón Que de igual manera Amigos Este está más roto De lo que pensaba Este está subiendo Trescientos a cada segundo Sí, una escalera Y tres suelos Del lado derecho Así como lo estoy haciendo yo Miren, aquí justamente Construimos esto primerito Y bueno, de aquí Construimos otro Una, dos Y tres Y en la tercera Estaremos encontrando Este botón Que la verdad es que Es brutal la experiencia Que podemos conseguir Así que bueno Espero que el video Les haya gustado Les haya sido de utilidad Recuerden dejar su like Suscribirse Y compartirlo Con todos sus amigos Vayan a probar de una vez Este método Que está bastante roto Y suban de una vez Por todas De experiencia Dentro de su cuenta De Fortnite Y la verdad es que Les recomiendo que lo hagan Me llevo más de Doce mil puntos En menos de dos minutos Y está brutal En una hora Pueden llegar Yo creo que A cien mil puntos De experiencia Y eso que yo no tengo Experiencia del modo creativo Pero bueno Ahora si sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, adiós amiguitos Bye, bye Bye